... Se han celebrado en nuestra sede de la Universidad Isabel I... ...los talleres del Grado en Nutrición Humana y Dietética. En esta ocasión se han impartido dos talleres... ...un taller de Antropometría y un taller de Bibliografía. El objetivo de estos talleres es que nuestros alumnos... ...repasen y afiancen los conocimientos... ...que se le han impartido en el aula. Asimismo, durante los talleres el alumno tiene la oportunidad... ...de poner en práctica todos estos conocimientos. Uno de los talleres que hemos realizado en las jornadas de nutrición... ...ha consistido en la evaluación de la composición corporal... ...mediante métodos antropométricos. Los alumnos han medido a sus compañeros... ...tomando las medidas más habituales... ...para realizar un estudio antropométrico completo... ...y también un estudio de bioimpedancia. Con el taller de recursos bibliográficos... ...queremos que los alumnos se lleven las herramientas necesarias... ...para realizar las actividades que se van planteando... ...en las diversas asignaturas durante este curso y futuros. En este taller se ha visto la búsqueda bibliográfica... ...en varios motores de búsqueda... ...como Padmer, Recolecta o Google Académico. Además, se ha aprendido cómo insertar citas... ...mediante gestores bibliográficos... ...como por ejemplo Word o Mendeley. Y por último, hemos aprendido a manejar... ...el recurso de la mediateca. Estas jornadas me han parecido muy interesantes... ...en primer lugar porque conoces el sitio, la ubicación, la universidad... ...ves a la gente con la que normalmente... ...pues estás interactuando en la plataforma online. Estas jornadas me han permitido complementar la formación... ...de forma práctica... ...cosas que normalmente nos explican en la teoría... ...podemos aplicarlas y aprenderlas. Os invito a todos a que vengáis a las jornadas... ...que organiza la universidad... ...y nos vemos por aquí. ¡Gracias!